Vámonos con una situación vergonzosa que pasó ayer en la capital del estado de Michoacán. Demos el contexto. Mire, en el mes de diciembre se presentó una iniciativa en el Congreso local impulsada por el diputado Salvador Arbizu que modifica el actual marco jurídico del transporte público en el estado de Michoacán, sobre todo lo que se refiere a combis, taxis y camiones. Entonces, abrir el sector, aceptar más propuestas, esto perjudica obviamente a los grupos de poder que ya sabemos cuáles son y quiénes los encabezan, porque los deja sin razón de existir, que no deberían de existir esos cacicazgos ilegales en el sector del transporte en Michoacán. ¿Cuál fue la reacción de los transportistas? Mire usted, esto pasó, se lo transmitimos aquí en el noticiero, pasó a principios del mes de diciembre del año 2019, esto pasó en el Congreso. Como puede ver usted, finísimas personas, pero también tenemos otro antecedente. No quieren el servicio de Uber en Morelia, ¿por qué? Porque el servicio de Uber es limpio, efectivo, amigable y los ciudadanos preferimos subernos muchas veces a un Uber que a un taxi mugroso de los que manejan muchos de ellos. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción de Uber en el Congreso y llegaron a amenazar a un representante? Mire usted, uno de ellos, César Guizar Bárcenas, transportista. Le pusimos así por respeto a nuestro auditorio porque abajo debía de decir otra cosa. Pero bueno, sí se llama César Guizar Bárcenas. Pues este César Guizar Bárcenas increpó de manera violenta a un diputado local, al diputado que está impulsando la iniciativa para abrir el sector del transporte público, al diputado Salvador Arbizo, que luego, según se difundió por los propios transportistas, habría sacado una pistola para amenazar a este angelito, que como usted ve muy bien portado, que se llama César Guizar, y que se da el lujo de insultar en plena calle al diputado. Olvide usted que sea diputado, o sea, ¿a quién nos gusta que nos insulten en la calle? A nadie. Y luego, este, esto es parte de lo que pasó y que difundió el propio transportista que se escondía, él dice, no seas cobarde, le dice a Salvador Arbizo, pero él se esconde atrás de su teléfono, mire. Te lo dije a él, no me meto contigo. No, todo esto jale ya. Yo no me he metido contigo. Tú haz tu jale ya. No me he metido contigo. Haz tu jale. Así es que te lo digo. Tú haz tu trabajo ya. Es trabajo. Haz tu trabajo. Ah, bueno, si eso te mandan a hacer dinero, pero no, pero no. Haz tu trabajo, yo hago el mío. Nada más te lo digo. Haz tu trabajo, yo hago el mío. Es la última vez, te lo digo, eh. Haz tu trabajo, yo hago el mío. No, no, no. A mí no me vengas a amedrentar. Tú haz tu trabajo y yo hago el mío. Ah, bueno. Haz tu trabajo y yo hago el mío. Si eso te mandan así, qué poco valor tienes, eh. Acuérdate. Tú haz tu trabajo, haz tu trabajo y yo hago el mío. Acuérdate bien que te daba de tragar. Ah, tú a mí nunca me diste nada. Me robaste, cabrón. ¿Tienes que ibas a la casa a que te diera de comer? No, 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 no. Ay, a mí sí me hubiera dado vergüenza, eh, que alguien viéndome así me hubiera dicho acuérdate de cuando yo te di de tragar. A mí sí me hubiera dado muchísima vergüenza. Mire, el transportista, si efectivamente fue amenazado con un arma de fuego, debe presentar su denuncia. Y el diputado no debió de enredarse con esos insultos y con esos ataques. Es un acto vergonzoso que pasó, digo, este señor César, que lo identificó el propio diputado, al que le dio de tragar, es que es de risa, no debe de andar insultando a la gente. Eso no se hace, ni de una parte, ni de otra. Y el diputado también ya debería de proceder legalmente o ver cómo está el caso en la fiscalía. Porque están perfectamente identificados todos y cada uno de los que visten en las imágenes, saben quiénes son. Y ya llevar al terreno legal, esa es obligación del diputado Arviso, llevar al terreno legal esta situación. Para que de una vez por todas se proceda en contra de los dirigentes que dan la orden para que lo estén hostigando. Y si el diputado realmente mostró un arma de fuego, pues que se demuestre y que se proceda también legalmente en contra de él. Pero ya a dejar estos zainetes y estos circos que nada benefician a nadie. ¡Gracias!